¿Ves la sonrisa en mi cara? Está ausente. Ya sé que no estoy bien. Que me motive algún aliciente. Y no perder ese tren. Poder por el cielo nocturno volar. Si luces ahí en la ciudad. Esta aventura me da emoción. ¿A dónde me llevará hoy? Y como un sueño aparece sin más. El mundo se va a parar. Me mira, sonríe, voy a enloquecer. Y no dejaré de flotar. Y de repente me siento libre, atrevido, dejando mi amargura atrás. De fuerza me inundo, deseo y me pregunto si ella a mi lado estará. ¿Ves la sonrisa en mi cara? Está ausente. Eso ya no va a ocurrir. Quizás ahora todo será diferente. Mi chica y yo en París.